Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a catar a Zagador Crianza. Es un cupás con un 80% de tempranillo, 10% de cavernet y 10 de merlot, elaborado por bodegas Pago de la Jaraba, de la localidad albaceteña de Villarroledo y amparado en la denominación de origen La Mancha. A la vista presenta un color rojo picota, con el ribete de agua naranjado, de capa media, limpio, brillante y muy bonito. Aromas de intensidad media, con una aparición digna de a tempranillo, ese batiburrillo de frutos rojos, cueros, odre, pimienta rosa, ahí van aflorando ya los tostados un poquito más claros, más nítidos, la aparición de un café americano, posos de té, incluso algo de fruta en licor. Paso boca potente y estructurado, una acidez y un alcohol muy, muy equilibrado, un poco gusto medio que invita a otro trago, la tamicidad muy conseguida, sabroso y redondo, un tacto a terciopelado rico, pienso que sirviéndolo sobre doce, catorce grados en una copa tal que así, tipo burdeos, y dejándolo que vaya oxigenándose y subiendo un poquito a poco de temperatura, así vino evoluciona y se hace mucho más agradable ir disfrutándolo. Tendrá una buena armonía con quesos de media curación, cualquier tipo de embutido ibérico, incluso un buen jamón o un lomo puede valer, ¿verdad? Creo que cualquier plato con un poquito de adobo, desde el más humilde Pincho Moruno al más noble Cayo Madrileño pueda ser una buena armonía, apostaría a un plato que tenga algo de colágeno, como pueda ser esos Cayos de Bacalao, ese jarrete de cordero asado, esas carrilleras servidas con una cremita de patata, en cualquier caso, exigiendo siempre un buen servicio, de buen humor y buena compañía. Salud y mucha marcha.